La nueva generación del gusto Y a mitad del camino, y a mitad del camino, y a mitad del camino Un hoyo abrió, yo por ahí caminaba Vi cuando algo integral disimulaba Me le acerqué y le pregunté Me entierro a usted Y él me contestó Me entierro el amor Que le tenía A la ingrata aquella llamada María Que cuando yo me iba Con otro se veía bongo Era tan grande el amor Que tenía en su corazón Que el sol vendía Hizo un panteón Que el sol vendía Hizo un panteón ¡Ajá! 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 Ya la gente de hoy en día No sabe lo que es amor Juega con los sentimientos Sin tener ni acompasión Solo buscan los placeres Solo buscan la pasión No lo pagarán aquí en la tierra Pero si hasta el creador ¡Ajá! ¡Ajá! Te dije que aquí en la tierra Es que se paga todo Y la empezaste a pagar Y como los tiempos van cambiando Yo vuelvo con el movimiento del tiempo El tipo que tira duro El tipo que tira duro El tipo que tira duro Hizo un pote que má��ana